Punto 8. Aprobación y modificación del presupuesto municipal de 2011, probado para el año 2013, para obras en colegios. Dictamen. Sometido a la modificación a la Comisión Municipal Informativa de Asuntos Económicos y Administrativos en sesión celebrada el 21 de mayo, acordó dictaminar favorablemente al Pleno la adopción del siguiente acuerdo a aprobar la modificación del presupuesto municipal de 2011, prorrogado para el año 2013, realizando las siguientes incorporaciones. Partida, reformas, colegios, con un importe de 41.660 euros. Ingresos, subvención del Gobierno de Navarra para obras en colegios, con un importe de 24.996 euros. Y remanente de tesorería, recursos afectos, con la cantidad de 16.664 euros. Bien. ¿Alguna intervención sobre esta cuestión o pasamos actualmente? Sí. Tiene. Bueno, una vez más, traspasado de partidas, modificación de presupuestos. Yo creo que tendremos que hablar simplemente de falta de previsión y luego se nos dirá de responsabilidad. En fin, vamos a ser responsables porque, claro, son dos colegios públicos que necesitan unas mejoras y, claro, una vez más, pues, acceder y votaremos a favor. Sí, pues nosotros sí que vamos a mantener nuestra abstención y el motivo es que, desde luego, dé paso a que salva el voto favorable de estas otras, pero un poco para mostrar nuestro desacuerdo con que en el cuadro de la legislatura todavía no haya avisos de poder aprobar ningún presupuesto. Bueno, pues, enrique, sí, bueno, brevemente, pero lo que adelantamos ya en, o lo que adelanté ya en la comisión, ¿no? Creo que es complicado votar en contra de esto. Es decir, se está hablando de una modificación de partida presupuestaria precisamente para acometer unas obras en unos colegios públicos de nuestra localidad. Con lo cual, es que es muy complicado, muy complicado, y desde esa complejidad, bueno, pues, el otro día, pese a no gustarnos, el voto fue afirmativo, ¿no? Y es un voto que vamos a mantener en este pleno. Pero, bueno, si se recuerda la intervención del Partido Popular el otro día en comisión, bueno, pues, yo creo que hay que recordarlo un poquito, ¿no? Sencillamente, es decir, claro, es que, ¿por qué estamos así? ¿Por qué tenemos que estar modificando partida tras partida o hacer modificaciones presupuestarias prácticamente constantes? Es decir, que en muchos casos es que te ponen en una elección complicada, porque decir que no, y si evidentemente eso se suma a votos de compañeros, pues, puede darse la situación de que, efectivamente, en dos colegios municipales no se realicen las obras cuando son necesarias. Entonces, reclamamos el otro día desde el Partido Popular que lo que tiene que existir ya es un compromiso claro de un presupuesto municipal, planteado, en este caso, por la formación política que ostenta la alcaldía popular, que es UPEN, y que no lo ha hecho, ¿eh? Que no lo ha hecho hasta el momento y que yo creo que lo tiene que hacer. Y que nos ha presentado diferentes documentos con unas varias ferias muy pequeñas, pero que lo que el Partido Popular ha hecho en falta siempre, es decir, es la explicación de por qué ese presupuesto y no por qué, y cuáles son las líneas que se han seguido para lograr ese presupuesto, y qué es lo que se ha comentado a cada uno de los responsables de las áreas de este ayuntamiento en relación al presupuesto, y por qué las partidas que se presentan son esas más notas, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo, y sobre todo, bueno, pues sabiendo, ya teniendo un documento que sea de alguna manera definitivo, presentado por él, en este caso, por el alcalde y su grupo, bueno, pues que se sepa de manera inicial, por lo menos, con qué álbum nos cuenta, ¿eh? Y al final, ¿no? Pues teniéndolo encima de la mesa, decir, vamos, ¿esto cuesta solo con tres votos de 17 o cuesta ya con 9 en el 17? ¿Eh? O cuesta con los 17. O solo cuesta con el de señor Alca. Quiere decir, que sepamos en qué situación estamos y que a partir de ahí, evidentemente, habrá que sentarse y negociar, ¿eh? Y negociar. Yo ya adelanté el otro día, en un momento determinado, que, hombre, pues igual probablemente UPN está en estos momentos en una situación mejor para alcanzar un presupuesto con, un acuerdo de presupuesto con Navae, con el Partido Popular. Y lo digo así porque es que yo no sé cuáles han sido los criterios del último documento que tenemos encima de la mesa y me gustaría conocerlos. Y si además no lo son un pacto, me gustaría, evidentemente, poder discrepar con ellos y, por lo menos, poder plantear los criterios que con respecto al presupuesto tiene el Partido Popular. Quiero decir algo más. Quiero decir algo más. Después de esa comisión, yo sí he tenido como Partido Popular un contacto con el señor alcalde al respecto de este tema y de alguna otra cosa. ¿Eh? Contacto inicial. No voy a faltar la verdad y decir, bueno, si aquello sirvió para que, evidentemente, las cosas se muevan y que, evidentemente, lleguen a buen fin, pues es estupendo. Ya adelanté también. Y creo que algún otro grupo también comparte ese criterio. Es decir, a mitad de legislatura, o perdón, sí, a mitad de legislatura, pero a mitad del año 2013, difícilmente podremos estar hablando ya de llegar a acuerdos con respecto al presupuesto del 2013 y, en todo caso, habría que pensar ya en el 2014. Porque ahora, en muchos casos, los criterios o los planteamientos de los diferentes grupos políticos entiendo que se podrían ver coadaptados, porque muchas de las partidas igual quisieran modificarse por alguno, a la alza o a la baja, da igual, pueden estar ya ejecutadas y, por lo tanto, cualquier tipo de planteamiento sobre las mismas sería totalmente infructuoso. Por lo tanto, insisto, vamos a votar a favor, en este caso, este concejal va a votar a favor de la modificación presupuestaria para que se puedan realizar las obras en los colegios, pero, bueno, con cierto dolor, no por el hecho de que se van a ejecutar las obras, sino porque, evidentemente, esto ya tendría que estar plasmado en un documento económico. Nada más. Sí. Bueno, nosotros tampoco vamos a valer el voto que mantuvimos en la comisión. Nuestro voto va a ser un no rotundo a la modificación presupuestaria. Y digo a la modificación presupuestaria porque es un no a esa modificación. No va a solventar los diferentes problemas que haya en los centros de educación públicos de nuestro municipio. Nosotros estamos dispuestos a valorar, a hablar, a tener la documentación que no la hemos tenido en tiempo y forma delante, a hacer las modificaciones que sean precisas, pero no ni de las formas ni de las maneras que, una vez más, se han traído. Nuevamente, nos vemos sometidos, aunque parece, a un chantaje, con todas las letras. Llegamos por unos temas muy dedicados, sin comentarlos, ni dialogarlos, ni consensuarlos por nadie, a una comisión esperando que la ciencia divina nos dé los votos necesarios para sacar esto adelante. Esto es una más, y no vamos a permitir este tipo de actuaciones, ni en este caso, ni en ningún otro. Si se quieren consensos, si se quieren llegar a acuerdos, habrá que propiciarlos mediante reuniones, negociaciones y concertación con los tres grupos. En esto y cualquier cosa, repito. Pero eso sí, entendemos que estas modificaciones, o estas necesidades que ahora se dice que son urgentes por parte de los colegios, no lo son tal, porque hasta ahora ninguna noticia teníamos en la comisión de que ninguno de los dos colegios se hubiese quejado o hubiera argumentado que tenía unas deficiencias graves y urgentes por su evitar. No las tenía. Entonces, ¿de quién era fallo? ¿De que no son realmente urgentes? ¿De que el departamento de obras del habitamiento no ha estado revisando los colegios? ¿O de qué? ¿O de que realmente, como creemos nosotros, no son tan urgentes? Reunámonos con los diferentes centros, de manera social. Escuchemos las necesidades que tienen. En este caso, y para esto en concreto, que son inversiones en centros públicos, tenemos dinero. No hagamos parches. Actuemos de forma global para solucionar el problema total. Y que el año que viene, estos colegios empiecen el nuevo curso con las instalaciones en los que yo he estado. Así, no. A futuro, si hace falta, de otra manera, sí. Bien. Nadie ha mencionado aquí en este salón hoy por qué se trae la modificación presupuestaria a este pleno y cómo se presentó en la comisión. Eso es contar medias verdades. Y las medias verdades ya sabemos lo que son. Esta modificación, y hay que decirlo aquí en el pleno, viene como consecuencia de una convocatoria de ideas del Comisión de Navarra. Y lo que han hecho los servicios técnicos de este ayuntamiento es ajustarse a esa convocatoria para intentar obtener fondos para hacer obras en los colegios. Pero venimos con el cuento de siempre. Es que no hay presupuestos, es que no se negocia, es que no se sienta aún a hablar. Pero vamos a ver. Es que aunque tuviéramos presupuesto desde el mes de enero, había también traído esta modificación presupuestaria. Vamos a decir la verdad. Que es una convocatoria de hace 15 días del paletín. Entonces, ese argumento que se ha dicho aquí por varios grupos, supongo que será el que servirá también a continuación, como letamina, de que esto no son formas, de que se traen modificaciones, lo acepto. Pero en este caso, no. En este caso, no. Porque no es así. Yo, de verdad, es que, no sé, nos hemos leído la documentación, lo sabemos, yo creo que sí, porque sí se ha hablado, ¿eh? Y se han dado suficientes explicaciones. Y se explicó por qué se llevó la documentación a todo correr y a última hora en la comisión. Ayer, en la Junta del Gobierno, aprobamos acudir a la convocatoria. El próximo lunes es el último día para presentar toda la documentación. Bueno, pues nada, pues esperamos al tener presupuesto y la ciencia adivina debe ser la de adivinar que en mayo o junio el Departamento de Educación va sacando la convocatoria de ideas a los colegios. Y como, claro, sabemos, y en septiembre sabemos, igual, sabemos ya las que van a sacar el Gobierno ahora en septiembre y en octubre para concurrir. Porque luego viene otra modificación que es exactamente igual que esta. ¿Eh? Para tener formas suficientes para concurrir a una convocatoria de ideas. Lo que pasa es que esa, como es de igualdad, a ver quién es el que le mete mano a semejante el tema. ¿Eh? Claro. Este, pues es que las formas, es que los... Claro, es que, no sé, yo creo que el criterio... Aquí no se ha traído caprichosamente ninguna modificación presupuestaria. Si mañana se traen aquí unas modificaciones para hacer un parque, para arreglar no sé qué cosas. Entonces, se nos diría eso y tendríamos que aguantar el chaparrón. Pero es que vienen tres modificaciones que son prácticamente urgentes. Y entonces, sacamos el tema del presupuesto. Yo, de verdad, ojalá sea verdad la voluntad que se respira en este pleno de aprobar un presupuesto. Ojalá. Porque es que parece que no se aprueba porque un veneno quiere. ¿Claro? Cuando la realidad, yo creo que es otra. ¿Eh? Yo creo que lo que se pretende es paralizar, frenar la actividad municipal. Y cuanto menos haga, mejor. No me he metido con nadie, ¿eh? No, 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 es que... No me voy a dar un turno de contrarreplicas. Bueno, ya está, vamos a poner y ya está, si está claro. ¿Eh? La nueva disposición, ¿eh? ¿Qué quiero comentar, José? Medio minuto. De acuerdo. Voy a decir lo que... Siguiente voy a contradecir en lo que estás diciendo. Literal. Del planteamiento a la convocatoria. Se plantea para la convocatoria orientada a aquellas obras de carácter esencial para el funcionamiento del centro que requieran una intervención con carácter urgente e insoslayable para el normal desarrollo de la actividad educativa. Literal de la convocatoria. Si algo es urgente e insoslayable para la actividad educativa, si está urgente, no debería estar previstido por el ayuntamiento. ¿O es que no está urgente? A ver, yo no sé lo que significa urgente e insoslayable. ¿Yo qué quieres decir, Iván? Es que no hemos hecho nosotros la convocatoria. ¿O es que parece mal que intentemos aprovechar un dinero del gobierno de Navarra, ¿eh? Para mejorar nuestras instalaciones municipales. ¿Aló? El error fue, vamos a ver, si en una comisión el técnico, el técnico en ese momento, el que nos dijo que se había abierto una convocatoria y va a los colegios a preguntar a ver qué necesidades tenéis, vamos a ver, por favor, eso no pueden ser nunca urgentes. Si serían urgentes, este ayuntamiento, como bien ha dicho mi compañero, se tenía en cámara cometido inmediatamente. Por lo tanto, comentábamos y decíamos, el importe que es ridículo para 400.000 euros, para toda Navarra. Entonces, estábamos planteando que decir, bueno, vamos a ver, ¿en qué subvención nos vamos a meter y cuánto nos van a dar? Y probablemente, a lo mejor, igual a un ayuntamiento o colegio, es decir, y estamos tirando piedras sobre nuestro propio ayuntamiento, pero ese es solidario. Es decir, oiga, vamos a quitarle 20.000 euros o 16.000 euros a un ayuntamiento que a lo mejor sí que tiene efectivamente esa autentía, porque decir, oiga, mire, en Vitaverde que baje la ascensora hasta abajo o ponerme una rampa, eso lo podríamos haber puesto y se puede poner ya, no es necesario ni urgente. O el otro, que la calefacción va mal. Bueno, yo quiero decir que en la legislatura pasada, en los dos colegios públicos, las inversiones que se hicieron, yo creo, fíjate si se hicieron, que no sé ni la cantidad exacta, pero del millón de euros fácil entre los dos colegios. Por lo tanto, si aún se nos quedó algo, bueno, pues hágase, pero indudablemente aquí vender esto como urgente, pues bueno, dígase que ha salido una convocatoria y hay que presentarse. Y nada más. Pero de verdad, no se puede decir lo que no es. Yo no he dicho que sean urgentes. Yo no he dicho que sean urgentes porque es que el planteamiento no ha sido de ir a los centros y decir, oye, ¿qué tenéis? ¿Qué tenéis? Es que se han acudido a los centros y se ha visto qué necesidades había que pudiera anotar esta convocatoria, nada más. A lo mejor, pues por parte del departamento, no se estima. Y a lo mejor, si no nos presentamos, no quiere decir que le estemos dando 12.000 o 20.000 euros a otros centros. Es que simplemente, probablemente, se nos quede el gobierno de Navarra. Porque estamos, si es que se ha expuesto y se ha explicado, que es que son convocatorias prácticamente de carácter, de carácter exprés, que no va a haber apenas solicitudes. Y si no, ya lo veremos. Cuando llegue el día 3, a ver quién ha conseguido las memorias, a ver quién ha conseguido la modificación presupuestaria para concluir a esas ayudas. Si es que no es más que eso. Yo no sé por qué se plantea ahora que ya se han invertido en los centros educativos. Y ya lo sabemos que se han invertido. Además, las necesidades que tienen los centros son otras. Además de las que se están planteando en esta modificación, son otras. Lo que pasa es que no, pues muchas de ellas, y a lo mejor son más urgentes. Estoy hablando de la carpintería exterior. A lo mejor son más urgentes, pero no entraban en esta convocatoria. Bueno, votos a favor. Bueno, no quiero reabrir el debate, pero hablar de chamotaje me parece que es un error. Porque el chantaje es cuando uno le obliga a la voluntad de algo que no quiere. Y yo creo que no va a salir por una realidad, según mis cuentas. No, yo simplemente decir una cosa. Visto la intervención del alcalde, que yo creo que ya lo había apuntado en comisión, inclusive con respecto a la cuantía de la partida de las ayudas, e inclusive del plazo para poder solicitarlas. Claro, lo que uno ve, pues esto simplemente es un lavado de cara del gobierno de Navarra, que no quiere dar, pero todo es pone y tal. Y yo creo que como alcalde responsable, que yo le presumo, pues lo que tendría que hacer es hablar con sus gobernantes, que además son de su partido, y meterles el oportuno chorreo, ¿no? Quiero decir, oye, no nos toméis el pelo y tal. Y si queréis sacar algo serio, pues sacarlo. Y si no, pues no, pues no lo saquéis, ¿no? Cierto, la cuantía es una tontería y el plazo es, pues el que es. Pero bueno, no sé. Bien, sin entrar en otras distinciones, ¿qué podríamos entrar, eh? Bien. Los chorreos suelen ser más efectivos en privado, ¿eh? No voy a echarle aquí un chorreo público. Procedemos a votar. Votos a favor del dictamen. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Votos en contra, cuatro. ¿Me he contado mal? ¿Abstenciones? Una. Me he contado bien. Siete votos a favor, cuatro abstenciones y un voto en contra. Cuatro votos en contra y una abstención. Punto noveno. Aprobación, modificación, presupuesto municipal de 2011, prorrogado para el año 2013, para escuela, taller de empleo. Visto presupuesto, escuela, taller de empleo, en informática y comunicación, agentes para superar la brecha digital de género, concepción y publicación de páginas web, con importe total de 251.429,47 euros, presentado por la Comisión de Igualdad del Ayuntamiento, la convocatoria efectuada de la directora gerente del Servicio Navarro de Empleo. La comisión municipal informativa, con fecha 21 de mayo, acorde de determinar favorablemente la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar la siguiente modificación del presupuesto municipal de 2011, prorrogado para el 2013. Incorporar en el capítulo de gastos la partida de retribución personal, escuela, taller, agentes para superar la brecha digital de género, confección y publicación de páginas web, y en el capítulo de ingreso, de subvención del Gobierno de Navarra para la escuela, taller, agentes para superar la brecha digital de género, ambas con un importe de 187.259,64 euros. Incorporar al capítulo de gastos actividades de la escuela-taller y transferir la cantidad de 64.169,83 de la partida de cuotas Montepíos Funcionarios. Tere. Bueno, yo nada más ratificarme lo que dije en la comisión, me voy a abstener. ¿Qué? ¿Qué? José Enrique, yo voy a seguir manteniendo el voto en contra. Yo creo que esto, tal y como está planteado, escuela, taller, no sé qué, tal, con las partidas que salieron de un lado o de otro, sin estudiar muy bien qué es lo que había que hacer, incluso con el peñiz, insisto, y voy otra vez al presupuesto. Es decir, sin saber muy bien cuáles son, en muchos casos, las funciones de la comisión de igualdad. Yo creo que muchos casos de igualdad no tienen nada y que, bueno, muchas veces lo que estamos haciendo es gastar dinero por gastar. Pues yo como esto no lo vi nada claro y se plantearon dos tipos de modificaciones presupuestarias que no entendía ninguno de los dos. Ahí ya votamos en contra y aquí vamos a seguir manteniendo el voto en contra. Bueno, nosotros en este caso nos vamos a abstener. No voy a repetir lo mismo en los presupuestos, pero sí que es cierto que ha sido una modificación trabajada, trabajada y muy trabajada por la técnico en este caso, y para algunas personas que tienen unas necesidades importantes y sí que son importantes y urgentes. Nos abstendremos. Nosotros también nos vamos a abstener manteniendo el voto que hicimos en la comisión y lo voy a explicar públicamente para que se entienda. Este equipo de gobierno lleva cosas a las comisiones que a lo mejor no están de acuerdo plenamente al 100% de lo que se está llevando. Lo digo porque otras veces cuando se llevan se nos acusa que son con carácter... No, que no hay propuesta, no, no, se va a votar tal cual viene. Esto viene al hilo con que planteamos la posibilidad de presentar desde nuestro grupo una enmienda a esta... La técnica de igualdad efectivamente ha trabajado muy bien, pero la técnica no ha sugerido ni ha dicho de dónde había que sacar el dinero para esta partida. Y nosotros hicimos una propuesta que creo que era mucho más sensata con la situación presupuestaria de este ayuntamiento. Y marcaba que se financiase este taller de empleo desde dos sitios. Aproximadamente 50% desde el presupuesto existente del área de igualdad que a lo largo de los años se ha demostrado que no se ejecuta al 100%, con lo cual tampoco se estaban perjudicando los programas que se desarrollaban a lo largo del año y el otro 50% con cargo a la partida que finalmente va a financiar el 100% de este programa. Sorprendentemente hubo grupos que pensaban que había que soportar esta modificación con un cargo íntegro a la segunda partida de cuestión, con lo cual nos vamos a abstener. Votos a favor del dictamen, 1, 2, 3, 4, votos en contra, 1, abstenciones, 7. Gracias. 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 Gracias.